La cosa de cariño que te di Mi corazón que quedó en ti El recuerdo de tu amor Es como la vieja melodía Mi corazón da un gemido de un amor muy profundo Que hay una huella en el corazón Mi sed de amar Con tanta ternura tú has nacido para amarme Y mi corazón está fundido de solo tu amor Sé que solo no está mi corazón Porque ya tengo tu amor y tus caricias Que nunca desparezcan porque no sé que moriré Contigo tengo consuelo y aunque esté hundida En el canto tú me das esa mano Con tanta ternura Con tanta ternura tú has nacido para amarme Que hay una huella en el corazón Y si me hable en el corazón Gracias.